Buenas noches, bienvenidos, gracias del Zohar, Pasha Balak. Un gusto verlos a los que los veo hoy por primera vez, que es por el viaje, que hayan estado de vuelta. La porción es una porción que es una de las porciones más enigmáticas de la Torá, en muchos sentidos. Primero, el simple hecho de que Balak se lleve el nombre de una porción de la Torá es incomprensible. Hay un montón de personajes y de gente que son mucho más importantes en la Torá que, aparentemente, Balak. No hay una porción que se llame Aarón ni Miriam. Realmente, los grandes profetas, ni siquiera Moisés, tiene... No, 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 no. No, me dan acá a la estrada y yo... Gracias. Ni siquiera Moisés tiene una porción con su nombre. Y sin embargo, Balak sí la tiene. Y una cosa que es interesante es que el alma de donde viene encarnando Balak es de la misma raíz de alma que Kitró, que es otra persona más que no es del pueblo de Israel y que tiene una porción en la Torá con su nombre. Y lo más sorprendente de todo esto, acerca de Balak, es que el Mesías, el rey salvador, es un descendiente de Balak. Pero no es un descendiente... No es un descendiente de... Porque el alma de Kitró, de Balak, al final va a terminar refinándose. Es un descendiente de sangre. Ruth, la madre del rey David, era nieta de Balak. Entonces uno se pregunta, no sólo cómo este tipo consiguió, queriendo destruir al pueblo de Israel, tener una porción de la Torá, sino cómo consiguió el mérito de ser el bisabuelo del rey David. Sí, es increíble. ¿No hay más sillas? No, no, no. Crezco. No, pero no es lo mismo estar sentado que estar parado. Sobre todo por el tema de lo que elegí leer esta noche, es importante estar sentado. La idea de estudiar Torá sentado, por eso un lugar de estudio de Torá se le llama Yeshiva. Yeshiva quiere decir un lugar, viene de Yeshiva, de sentarse. Es un lugar en donde gente se sienta a estudiar Torá. Y ahí, cuando una persona está sentada, está creando vasija. Está en postura femenina y está atrayendo luz. Por eso, en ciertas ocasiones, por ejemplo, cuando hay un Hazán, que el Hazán está rezando por el resto de la comunidad, incluso en los lugares en donde se acostumbra a estar sentado, si uno estaría rezando solo, el Hazán siempre tiene que estar parado. Porque la gente que está sentada está oficiando de cli, de vasija, y alguien tiene que oficiar desde el gran pin. Y esta es la única razón por la cual es un hombre el que lo hace. Una mujer que está sola, o sea que no tiene que hacerlo para una comunidad, puede hacer kidush, puede hacer el rezo de la mañana. La hija de Rashi, que fue la que inventó los tefilim, se ponía tefilim. Pero, porque hay una diferencia entre estar siendo un canal y ser vasija. Entonces, la idea de estudiar Torá sentados, tiene que ver con que estamos estudiando juntos. Lo que estamos atrayendo, lo que estamos queriendo aprender juntos. Ok. Entonces, primero tenemos todo este enigma. Después, acerca de Balak. Después aparece este personaje, Bilam, que es contratado por Balak para maldecir al pueblo y tratar de destruirlos. Y por otro lado, tenemos a Moisés y al campamento de Israel que están debajo, en la montaña, en el valle. Y Bilam y Balak están arriba. Y toda esta porción de la Torá ocurre mientras Bilam y Balak están tratando de destruir a Moisés y a todo su pueblo. Y Moisés nunca se entera. No es que Moisés se defiende de Bilam y de Balak y triunfa. No. Nunca se entera de que lo están, de que están queriendo destruirlo. Y sin embargo, a pesar de que él no hace nada en lo absoluto para defenderse, no le pasa nada a nadie. Y parte de lo que quiero ver si podemos desentrañar, porque en muchas otras clases de Zohar de esta misma playa hemos hablado de los detalles de quiénes eran Bilam, quiénes eran Balak. Si lo quieren escuchar, pueden escuchar las clases del año pasado, de los años pasados. Pero hoy quería ir a un tema más profundo, que es entender... Nosotros acabamos de venir de Israel y una de las cosas particulares físicamente del Estado de Israel es que tiene un escudo de protección que nadie lo ve, que es único y de propiedad del gobierno israelí. Y ninguna otra nación del mundo lo tiene. Y el gobierno de Israel se rehúsa, a pesar de que se podrán imaginar la presión que reciben de aliados como Estados Unidos o como otros países aliados, se rehúsa, a pesar de cualquier presión externa, a compartir la tecnología que produce el Iron Dome. Hay un domo de acero, se llama la cúpula de acero, que es un sistema de intersección de misiles, que es una inteligencia que calcula en los dos o tres segundos que hay entre el momento en que un misil está caliente, se me dice, que se lo apuntó y se lo dispara, detecta el que fue activado el misil y determina a dónde va a caer el misil para decidir si vale la pena o no gastar los 200 o 300 mil dólares por misil que cuesta interceptarlo y si va a caer en un lugar descampado lo dejan que caiga y si no, lo interceptan en el aire y todo esto ocurre en una cuestión de dos o tres segundos. Y yo siempre que pienso en esta cúpula de acero que tiene Israel, para mí es la manifestación física en tecnología hoy en día del escudo que tenía Moisés contra Bilam y Balak. Hoy creo que la forma en cómo se manifestó físicamente esa protección que creó Moisés hoy se ve con tecnología. Pero imagínense, es algo parecido. Están estos dos tipos que, por otro lado, uno puede decir no, bueno, pero el otro que está ahí es Moisés, no es cualquiera, es el profeta más elevado que vivió en todos los tiempos, cómo va a venir un mago cualquiera a que pueda dañarlos. En varios lugares, cuando se describe a Moisés en el Talmud, en Salmos, en varios lugares, cuando se describe a Moisés, dice no hubo un profeta en Israel como Moisés. Y el Zohar dice que la razón por la cual dice en Israel es porque lo lógico hubiera sido que diga no hay otro profeta como Moisés o no hubo nunca otro profeta como Moisés. Pero la razón por la cual dice en Israel es porque sí hubo otro profeta tan poderoso como Moisés llamado Bilam. Bilam era un tipo que tenía la misma estatura espiritual de Moisés solo que había agarrado para el otro lado. Literalmente el Zohar dice que Moisés tenía el poder que tenía hacia la derecha, hacia la santidad y Bilam tenía el mismo tipo de poder o potencial metafísico pero agarró para la izquierda. Y esta clase va a ser como así un salpicado de muchas pequeñas lecciones. El Ramjal respecto a Bilam hay un libro de Rabi Moshe Haim Lusato del Ramjal que se llama Las 138 Aperturas que es básicamente lo que nosotros o sea nuestro curso Ser y Vivir Libres está basado en repackaged reempaquetado pero está basado en las explicaciones del Ramjal de cómo el mundo fue creado la luz, la vasija todas estas ideas que aparecen en el Zohar pero como algo dispersas el Ramjal lo bajó a tierra en algo muy parecido a lo que nosotros explicamos y en ese libro el Ramjal menciona dos cosas respecto a a Bilam perdón una es una frase que es que es la lección si uno tiene que recordar una cosa en la vida es esta lección y dice así en el sentido que la persona quiera ir la luz va a alumbrar su camino porque la luz es Orpashut la luz es una luz simple lo único que es es energía es decir potencia energía ¿si? la el enchufe tiene energía y le da lo mismo que enchufes un respirador artificial para mantener viva a una persona o una silla eléctrica para electrocutar y matar a una persona ¿si? no distingue entre uno y otro porque es Orpashut es una energía simple tiene X cantidad de potencia potencia es algo que es solo eso potencial ahora lo que cada quien hace con ese potencial es su problema con lo cual mucho de lo que la gente hace que le sirve para conectar con energía lo canaliza hacia donde lo quiere canalizar y el y esa luz lo va a ayudar a ir por ese camino siempre digo que el ejemplo más simple es una linterna vos le das a un tipo que está en el medio de la oscuridad perdido una linterna ¿si? la luz del creador son las pilas ahora la mano del tipo es la mano del tipo y a lo mejor el camino está ahí a un metro de distancia y él está apuntando hacia el precipicio y camina y camina y va por un camino alumbrado termina cayendo en el precipicio con lo cual cuando una persona hace y esto lo vemos en todos los sentidos cada vez que un ser humano recibe luz hace con esa luz lo que sea que él quiere y uno lo puede decir o sea porque si si realmente hubiera una inteligencia en la luz de llevar a la persona por un buen camino no pasaría que por ejemplo la gente pueda no sé un un ladrón de bancos ¿si? estuvo toda la noche planeando el robo hasta el otro y ahora va a ir a robar el banco a las 11 de la mañana entonces a las 9 tiene que desayunar para estar fuerte para si hubiera inteligencia en la luz de llevarlo por un buen camino esa comida del desayuno no se permitiría ser comida o cuando la comiera porque él lo que acaba de hacer es consumir alimentos para quedarse con la luz del alimento para tener energía entonces en el momento que come una cosa sagrada ¿no? una manzana un huevo lo que sea que come de desayuno es algo solo nosotros tenemos este problema de que podemos no ser sagrados todo lo demás ¿si? una manzana siempre es sagrada entonces ahora el tipo acaba de comer un alimento sagrado para tener energía y va a ir y va a robar un banco y si se le va a cruzar un tipo en el camino va a sacar el arma y lo va a matar por eso no hay que no hay que asumir que porque uno está haciendo cosas que conectan con energía o con luz está yendo por el camino correcto ¿si? ¿no? porque porque en cuanto más si te sientes la mente en algo y ahora empezás a conectar con energía esa energía te va a hacer cada vez más claro el camino hacia ese algo ¿por qué? porque es lo que necesitas porque lo que necesitas es cambiar de conciencia entonces si eso hacia donde estás yendo es un precipicio la luz te va a dar la mayor cantidad de energía posible para que vayas rápido al precipicio ¿si? para que caigas rápido y para que aprendas rápido y por eso es que podemos ver gente que reza todo el día que hace un montón de cosas que uno dice no, están están con Dios no, están consumiendo luz constantemente ahora después ¿qué hacen con eso? si en mi abuela que era una señora muy muy sabia y que era la hija del primer rabino que hubo en Argentina ¿si? cuando en 1890 llegó el primer barco de inmigrantes polacos a judíos polacos a Argentina y se establecieron en Basavilbaso en el templo que era el uno se sigue llamando hasta el día de hoy el uno porque era el primero su papá era el rabino y con ese background mi abuela nos enseñaba decía vos mein kinder ¿si? hijito fíjate cuanto más larga la barba más cuidado tenés que tener cuanto más religiosos parecen cuanto más observante ortodoxo esto y lo otro y es así es de la gente que uno más cuidado tiene que tener porque como están todo el tiempo conectando con luz cuando se les ocurre mandarse una cagada se la mandan hasta hasta donde aún con un potencial que pocas otras personas pueden entonces esa es una la otra que dice el Ramjal acerca de de Bilam es que se dejó estar ¿si? que que cuando uno sabe que no hay que hacer algo o si tiene que hacer algo tiene que hacerlo rápido y sobre esa y sobre esta esta base el Ramjal hace todo una una explicación en este libro de las 138 aperturas que habla acerca de algo que él llama ligereza de espíritu de que uno de que de que lo peor que le puede pasar a una persona es ser pesado de espíritu ¿si? no importa después que si te sale bien si te sale mal hacé anda ¿si? no te pares ¿si? como los kohanim en el templo si trabajaban una hora o ocho horas o el tiempo que sea tenían que trabajar descalzos en un lugar en donde si se quedaban parados los pies se les pegaban al piso de lo congelado que estaba el piso del templo ¿si? el Midrash dice que el piso del templo en Jerusalén estaba todo el tiempo como hielo y que los kohanim hacían el servicio en el templo descalzos con lo cual nunca podían estar parados más de un instante ¿si? porque si no uno se pega al entonces y no tenían la obligación de trabajar diez horas ni ocho horas ni una hora pero si iban a hacer algo quince minutos esos quince minutos tenían que ser con ligereza de espíritu con velocidad ¿si? con el como cuando como cuando te están ofreciendo plata por algo como cuando cuando suena que el placer físico que vas a recibir merece que te apures a ir a buscarlo ¿si? con el al menos con esa misma eh intención ¿si? con esa misma ligereza que uno va eh a recibir cuando alguien te quiere dar algo que sabes que te va a dar placer ok entonces sabemos que no era no era un tema menor el que Bilam se parara sobre una montaña a tratar de maldecir a estos tipos ¿si? era realmente había un peligro el suficiente peligro como para que valga la pena que la Torá dedique toda una porción a explicar que fue lo que pasó y que estaba pasando ¿no? no sé lo que pasa es que vamos a perder mucho tiempo pero no sé si vale la pena que si no lean la historia de la la historia bíblica en sí eh que a veces está bueno haber leído la la porción de la Torá de la semana antes de la clase de Zohar pero básicamente Bilam al principio de la historia inmediatamente les dice a los emisarios de Balak quédense hasta mañana escucharon la escucharon el audio de 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 la explicación de la explicación esa que vimos en Israel sobre sobre Moshe y Korah que Korah le dice mañana por la mañana vas a ver quién es Dios y quién es eh y quién es sagrado ¿sí? esta idea de contrastar la lo que te ofrecen o lo que sea con la luz de la mañana ¿sí? a ver qué qué hoy suena todo muy bien pero ¿sí? a ver qué cómo percibo esto mañana a la mañana entonces son todas señas que demuestran de que Bilam era un tipo sumamente espiritual le vienen y le ofrecen un montón de dinero y de y de ¿sí? el trabajo de ir a maldecir a esta gente y el tipo les dice quédense a dormir y mañana les aviso en la noche tiene un sueño donde un ángel viene y le dice no, no, no te metas con esta gente que no que tienen que Dios está con ellos y entonces en la mañana les dice no no díganle a Balak que no no me interesa el trabajo cuando la gente de Balak los emisales vuelven con Balak Balak le dice esta vez vayan y díganle que además de dinero y de esto y de lo otro puede tener en el reinado el puesto que él quiera ah bueno ahora estamos hablando de honor no de dinero porque el otro tipo si era un metafísico importante sabía que él podía si podía dinero no era un nicho o sea para qué era dinero para comprar algo cuando el tipo lo podía materializar ahora si me van a dar honor cabot ahí es distinto con lo cual hay una parte interesante en cada uno de nosotros que es el cambio de los principios a cambio de por plátano pero por poder por ahí es otra cosa y hay no sé si vale lo dejamos para dentro de un ratito para ver la diferencia o sea porque solo habla de la capacidad de de Bilam de poder darse cuenta Balak quería que que Bilam los maldiga utilizando una de las cosas que ocurre en esta parasha es que en muchas de las frases que en el diálogo entre Bilam y Balak las iniciales o los finales de las frases y no es una vez es cinco o seis veces seguidas las iniciales de las frases son nombres Alefkei Yudkei o nombres Yudkei Babkei y es en realidad una discusión dice el Zohar que hay entre ellos dos porque Balak le dice yo te contraté para que los maldigas desde el nombre Alefkei Yudke que es un nombre que es el EIE el yo soy desde ese lugar quería ir y Bilam insistía en que si bien y ojo y la razón por la cual Balak lo contrataba a Bilam para que lo maldiga desde este nombre que es el que conocemos en metafísica como yo soy es porque Bilam tenía era la reencarnación del Ruach de Caín entonces su poder estaba en la palabra en el decreto ¿si? mientras que Bilam que a la vez de tener este poder de materializar cosas con el decreto era un profeta podía ver que Balak en realidad tenía la encarnación en él del nivel de Neshama de Caín entonces lo que le decía es no o sea si hay adentro tuyo una cosa mucho más poderosa que lo que yo tengo lo que pasa es que Balak no lo podía ver Balak era solo el rey de un imperio pero por algo era el rey era un tipo poderoso y Bilam veía que la la única forma de ir en contra del pueblo de Israel era con el nombre Yudke Babke por eso es que aparecen un montón de veces en las conversaciones entre ellos dos que las iniciales de las frases son está codificado los distintos nombres ok dejamos eso en una nota de Córdoba es un código de salto ¿no? ¿cómo? ¿cómo? perdón es el código y tiene salto sí ok el Zohar en la porción de esta semana tiene varias cosas sumamente interesantes y vamos a empezar con la siguiente porque de lo que yo quiero que saquemos provecho es de que la energía de esta semana sirve para activar ese esa cúpula de acero que te protege de lo que sea incluso de lo que ni siquiera sabes que está en contra tuya y déjenme decirles que si bien nosotros nunca apuntamos hacia ese lado cuando apuntamos a enseñar Kabbalah desde 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 lo creativo desde el crear nuevas realidades pero la realidad actual muchas veces es producto de de juicios que vienen de cortes superiores de otras vidas de entre vidas juicios que vienen de maldiciones que otras personas hacen a otras personas maldiciones que la gente se hace a sí misma cuando cuando decreta con palabras y dice uy que boludo mirá lo que hice o que esto o que idiota o que son uno piensa que es algo la mayoría de la gente piensa que es algo inofensivo pero no lo es las células y la memoria celular del cuerpo cree todo lo que la boca dice porque no porque en el en el no existe el concepto de la mentira y es importante esto de activar algo que sea una protección aunque uno no lo entienda racionalmente pero esta semana eso está disponible entonces empezamos con con esta sección que dice la siguiente es el versículo 16 del Zohar Balak dice y Moab le dijo a los ancianos de Midian así es como empieza una de las frases de la porción de esta semana dice religión abrió la discusión con el verso que dice es un versículo del profeta Sejaria 3 1 que dice y me mostraron a Yoshua a Kohen Gadol a Yoshua el sumo sacerdote parado frente al ángel de Dios es una frase que aparece en Sejaria capítulo 3 dice ¿cuánto debe un hombre o una persona observar las formas en cómo hace las cosas en este mundo y procurar caminar por el camino de la verdad hablando de lo de que para donde uno apunte cada vez te va a parecer más que ese es el camino puesto que todas las acciones que hace una persona están grabadas y quedan registradas ante el rey del universo y todas cuentan dice los guardias parados en las puertas los guardias están parados en la puerta o en las puertas y dan evidencia y requieren que se haga justicia verdadera sobre la persona que está siendo juzgada y sobre la evidencia que se trajo sobre él está hablando de cuando una persona muere al final de su vida dice aquellos que tienen causas y que tratan de justificarse murmuran y no saben en realidad si van a ir hacia la derecha o hacia la izquierda dice cuando el espíritu de un humano deja este mundo muchos acusadores se paran o muchos acusadores se levantan y muchas proclamaciones son traídas a juicio respecto a esta persona algunas en su beneficio y algunas en su contra y todas son de acuerdo a lo que va a terminar siendo el resultado final de su juicio dice nos han enseñado esto lo estaba diciendo Ravishimón Mario Jardin dice nos han enseñado que una persona es juzgada muchas veces en este mundo mientras está vivo y después de la vida también dice sin embargo el santo bendito sea él refiriéndose a la creación está siempre lleno de compasión y de misericordia y su misericordia está por encima de todo y él no desea que la gente sea juzgada de acuerdo a sus acciones porque sabe que las acciones de la mayoría de la gente merecen juicios que lo deberían sufrir a él ver que la gente recibe esos juicios esto es lo que el rey david dijo cuando dijo en salmos en el salmo 130 versículo 6 la frase que dice imabonot tishmorya hashem miyamod que quiere decir si 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 yudkei aparece dos veces el nombre de Dios pero en distintas formas aparece un yudkei con lo cual ya no era necesario poner yudkei babkei inmediatamente después o podría haber sido cualquiera de los dos hubiera alcanzado pero la frase dice si tú yudkei que se refiere a solo las primeras dos letras del nombre yudkei babkei marcaras las iniquidades de la gente iniquidades de la gente Hashem yudkei babkei quien pudiera pararse ante eso quien pudiera soportarlo si fuera de que yudkei babkei en realidad o sea de que si fuéramos juzgados realmente dice quien pudiera soportar ese tipo de juicio dice y la pregunta que deberíamos hacernos es que perdón es que hubiera sido suficiente utilizar el nombre ya yudkei y podría haber dicho quien pudiera aguantar o soportar el juicio de yudkei de Dios porque en cualquiera de los dos casos si uno lo traduce como si uno le busca un valor sintáctico cualquiera de los dos nombres estos son traducidos como Dios es solo la gente que estudia cabalá que sabe que el nombre yudkei babkei son en realidad apelaciones a los mundos y a distintos niveles pero para cualquier otra persona que lee la Torah o que lee los Salmos lo que sea y no sabe cabalá es solo un nombre y el nombre es lo mismo uno u otro los dos quieren decir Dios y él respondió lo siguiente Robichimon respondió lo siguiente esto es porque a lo que se refiere el rey David es a tres niveles de compasión que son el primero yudkei el segundo yudkei babkei y el tercero mi si si mi yamod quien quien se podrá parar ante eso y el y el secreto dice Robichimon detrás de esto es el siguiente si tu yudkei marcaras las inequidades de la gente eso se refiere a Abba e Ima si hojma y binah nosotros sabemos que las letras yudkei corresponden a hojma y binah dice y si y si estas inequidades que trajera la persona en el juicio fueran tantas que que ascendieran a hojma y binah es decir que las las cosas malas que la persona o la la las las transgresiones o las separaciones que porque nosotros a ver si se entiende la el concepto del del pecado si de lo bíblico de la idea del pecado que en hebreo se llama haberá si un pecado viene de la raíz de la palabra es separación y la mayoría de la leabir la mayoría de lo que se considera un pecado en realidad en realidad lo que te está diciendo el talmud la biblia todo esto de que tal y tal cosa es pecado es que hacer eso esa acción te separa separa la luz de la basica pero la separa en los niveles de jean pin y mal ahora si la persona ha hecho lo suficiente como para que no pueda o sea para que esté dañando a yud kei a los mundos superiores dice todavía queda la la misericordia de yud kei bab kei de todo el nombre ahora dice pero si la persona o los juicios que dice y el nombre yud kei bab kei completo sabemos que es es la activación de la misericordia de Dios dice pero sin embargo si la activación del nombre yud kei bab kei que es misericordia se levantara en juicio es decir de que no hay nada ni en el mundo ni en los mundos ni en el intelecto de la persona ni en su emoción ni en sus acciones no hay nada bueno del tipo porque lo que representa yud kei es el intelecto hay gente que intelectualmente son malas personas pero son como decimos en argentina cagones ¿si? piensan en como lo mataría como haría esto como lo otro pero después son unos blandos que no lo hacen entonces uno pudiera decir bueno tienen algo por lo menos un poco de moral la mayoría de la gente lo que tiene es miedo a la consecuencia ¿no? pero se podría interpretar de que hay algún dejo de moral o que ¿si? que no le permite hacer eso que él piensa entonces a lo mejor en en la bab desde Ampin hay algo de positivo o en las acciones que hace la persona en lo mejor todavía hay algo positivo donde no está todo perdido dice pero si fuera que cada aspecto del nombre yud kei babkei que es un sistema misericordioso porque la gente en el mundo físico tiene mucho más de lo que se merece dice pero si todo si se levantara en juicio todo ese nombre yud kei babkei y todos los niveles estuvieran bloqueados a través de ese juicio todavía queda un remedio o todavía queda eh todavía queda una solución que es apelar al lugar de donde surgen todos los remedios ¿cuál es ese lugar? mí ¿quién? cuando en el principio de la del del Zohar hay una pregunta que hay una Rabichimón explica que este concepto de que las preguntas son son la respuesta ¿sí? de que de lo que se trata el estudio de lo que se trata de entender la vida es hacer las preguntas correctas correctas porque como la 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 pregunta es una vasija es un deseo de recibir si la pregunta es correcta y la la respuesta siempre existe antes que la pregunta a nadie se le puede ocurrir una pregunta que no tiene respuesta porque es la la respuesta la que estimula y excita al mundo físico para que alguien haga la pregunta a nadie se le ocurre decir pero ¿cómo se podrá hacer para solucionar este problema en el mundo si no fuera porque no es en la observación del problema lo que hace que la persona diga yo quiero saber cómo se hace para solucionar eso es que la solución existe lo que hace sale a buscar personas que identifiquen el problema y se hagan la pregunta pero hay que saber preguntar hay que animarse a preguntar porque el 99% de la respuesta está en cómo uno formula la pregunta tenés que estar dispuesto a que la respuesta es la respuesta aunque te haga cambiar toda tu vida de un día para el otro y si no no preguntes pero si querés medias respuestas aguantate tenerte una vida a medias entonces el Zohar lo que dice es lo primero que ante el Maseh Bereshit ante la creación de este mundo lo primero que alguien tiene que preguntar es ¿quién lo creó? ¿no? o sea ¿a quién se le ocurre? ¿a quién se le ocurre? entonces ¿y cómo se pregunta quién creó? Miele son las mismas letras que Elohim ¿sí? la 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 empieza diciendo Bereshit Bara Elohim esta llamada en Betalets ¿sí? ¿quién creó? en la pregunta en sí está la respuesta 100% de la respuesta está en la pregunta entonces ¿qué es? ¿quién es mí? ¿quién es quién? ¿quién creo? eso suena divertido para para el que quiera estudiar un poco ¿quién creó? la base la base gematria o de jugar con las letras pero este mundo físico ¿quién lo creó? ¿por qué la Torah empieza con una letra B y no con una letra A porque este mundo no fue creado en Atsilut este mundo fue creado en Bria ¿sí? esto también lo explicamos en la porción de Bereshit entonces ¿quién creó Binah? ¿cuántas puertas tiene Binah? 50 ¿cuál es el valor numérico de la palabra Mi? Men Yud 50 ¿sí? 50 cuando cuando todo falla ¿sí? cuando los juicios están encima y cuando las cortes no quieren revertir el juicio a lo único que una persona puede apelar es a Binah y el remedio ¿qué es Binah? que es el mundo de Bria ¿cuál es la traducción de Bria? Creación Creación ¿sí? a lo único que puede apelar una persona es a decir mira yo sé que las puertas están cerradas ¿sí? que este decreto a lo mejor le faltan 20 vidas más para que yo termine de pagar lo que tengo para pagar pero yo en esta vida ahora estoy creando algo que merece la pena que me indulten entonces uno tiene que preguntarse ¿qué estoy creando? ¿sí? si una persona está creando algo que es valioso para la humanidad entonces puede ir y pararse y decir ok yo sé que 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 hay leyes universales y que hay tikkun y que quien sabe las cosas que hice en otra vida pero necesito un indulto y con lo único que uno puede presentarse dice esto cuando están todas las puertas cerradas es con algo que sea valioso para otros ok si no voy a poder hacer nada por mi vida porque todavía me faltan mil años de karma ok me ofrezco me ofrezco para es decir si mi vida igual no vale pero tengo ganas de hacer esto por la humanidad déjenme probar en esta vida que igual es la única que cuenta ahora si fallan en la próxima otra vez un día van a tomar clases de cabalá y van a escuchar esto otra vez y van a volver a probar tajasei ven y mira dice el Zohar y Yoshua el hijo de Yotzedek Yoshua fue uno de los no estamos hablando de Yoshua que no el líder sino de Yoshua Kohendadol uno de los Kohanim de los sumos sacerdotes que más años vivió y que más veces entró al Kodesh a Kodashim y salió vivo dice Yoshua era totalmente justo era totalmente un Zadik un hombre que solía entrar a lo más a la parte interna del Sanctum 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 el Kodesh a Kodashim dice y cuando él se fue del mundo lo elevaron a la Yeshiva de los cielos y todos los miembros de la Yeshiva se se reunieron para considerar su sentencia y así son así es como son las formas o los procedimientos de la yeshiva shemala de la yeshiva de arriba vieron que en Yom Kippur cuando empieza Kol Nidrei hay una apelación al porque es el fin del juicio de Rosh Hashanah cuando empieza Yom Kippur es cuando nos van a entregar el sello empezamos con Kol Nidrei en el Seder Kol Nidrei se pide una apelación hay una apelación a la yeshiva shemala y la yeshiva shalmata al juzgado de arriba y al juzgado de abajo o el lugar donde están estos sabios dice y así son las formas de la yeshiva de arriba de los cielos cuando traen al espíritu de una persona para ser juzgados dice cuando eso sucede una proclamación se escucha y todos los miembros de la yeshiva entran a una recámara que está totalmente sellada y oculta y comienza la sesión de un juicio dice el espíritu de la persona es llevada por dos por dos seres que están designados a él mientras entra a este lugar o mientras se acerca hay un pilar de de fuego que está siempre brillando y está siempre enfrente de de la persona cuando está en juicio dice y la persona siempre está todo el tiempo cubierta por el viento que sopla de la de de la energía que se disipa de este pilar de fuego llamado llámenle luz energía lo que sea siempre la idea de fuego en la Torah se refiere a energía no necesariamente a fuego ahora escuchen esto porque esta es la razón por la cual no me detuve en la frase de la sección anterior que en sí es una lección de cómo hace uno para mientras está todavía en este mundo para abrir los canales ahora la persona ya dejó el mundo y está siendo juzgada dice siendo que todos aquellos que estudian Torah y aquellos que tienen nuevas interpretaciones sobre ella cuando ellos se elevan el caso se atiende inmediatamente en la yeshiva de arriba cuando aparece una persona que en algún momento de su vida se animó a hacer una interpretación de lo que dice la Torah el resto la mayoría de la gente del mundo no escuchó alguna vez algo de la Biblia esto pero hay otra gente que es atraída por la Torah y estudia y después cuando estudian creen que saben y esto nos toca a todos no estoy hablando de alguien donde yo no estoy incluido creemos que sabemos y de repente uno tiene ideas que cree que entiende algo cuando Rabi Akiva estaba preso y por estar preso no podía enseñarle a sus alumnos Rabi Shemón Bayohai se las arregló para entrar a la cárcel donde él estaba y le dijo hasta el último momento que te mueras me vas a enseñar yo voy a hacer lo que sea siempre voy a hacer lo necesario para que me enseñes entonces Rabi Akiva le dijo si te enseño que es la razón por la cual estoy acá preso me van a matar a mí te van a matar a vos Rabi Shemón le dijo si no me enseñas voy a llamar a los guardias y les voy a decir que me estás enseñando para que nos mate a los dos así que fijate cómo hacer para que hasta el último momento me enseñes entonces Rabi Akiva le dio una serie de parábolas que no sonaban como enseñanzas pero que son casi las máximas que le enseñó a Rabi Shemón y la primera que le dio la primera que le dijo fue si te vas a ahorcar asegurate de colgarte de un árbol bien alto para asegurarte de que mueras la explicación que Rabi Shemón da de esto es que si vas a decir algo sobre la Torah asegurate de que sean las palabras que haya dicho alguien que es un árbol muy alto asegurate que realmente sea estés diciendo algo que que si alguien te cuestiona puedas decir no lo dije yo lo dice tal y tal persona y está escrito en tal y tal lugar y entonces respecto a las personas como nosotros que estudiamos Torah y se nos ocurren interpretaciones y cosas y lo que puede querer decir algo no hablemos de aquellos que reinterpretan la lajá y todo vamos a hablar de nosotros dice cuando cuando aparece una tal persona la corte es summon immediately es convocada es convocada inmediatamente y no hay espera para juzgar a una persona así porque 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 si es cierto porque si él descubrió algo nuevo de la Torah no puede esperar un segundo de que no reciba la gratificación y el lugar que se merece una persona así no puede esperar dice entonces esto ocurre inmediatamente dice y en ese momento las personas que lo traían los que estaban asignados a llevarlo por este camino se deben retirar y dejarlo solo ante la yeshiva de los cielos dice y ahí la persona puede acercarse al pilar de fuego y es vestido no sé exactamente a qué se refiere esto con es vestido se me ocurren cosas pero basado en lo que estamos leyendo no me voy a rejar después de haberlo vestido con esos atuendos entra a la yeshiva y los miembros de la yeshiva lo observan si estos nuevos si estas nuevas ideas de la que a él se le ocurrieron de lo que está escrito en la Torah son apropiadas dice feliz es su parte feliz es lo que es él por lo que le toca puesto que todos los miembros de la asamblea estamos hablando de que esta yeshiva estamos hablando de que es una corte que no es angelical es una corte que tiene un solo ángel que preside la corte que es un ex humano y todos los jueces son sardikim son no son son gente que vivió en el mundo porque tiene que ser juzgado por alguien que sepa como es vivir en el mundo dice puesto que todos los miembros de la sesión se acercan y lo adornan con cantidades y cantidades de laureles ahora si es que es otra cosa es decir esto lo agrega después del otra cosa hay un paréntesis y dice queriendo decir que lo que él dijo no seguía el camino de la santidad pobre pobre de él pobre por el por el por la vergüenza la vergüenza y el deshonor dice y es inmediatamente empujado afuera de esta corte porque en realidad si 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 el tipo dio una o sea si realmente extrajo un nuevo conocimiento de la Torá se queda en esa corte dice pero si no es expulsado inmediatamente y llevado a juicio y que y que todo misericordioso nos salve de esa situación dice hay otros también que son elevados hasta a este mismo lugar cuando el santo bendito sea él está en desacuerdo con los miembros de la yeshiva es decir la gente de la yeshiva dice que este tipo merece ser expulsado pero Dios no está de acuerdo con ellos no está de acuerdo con Dios es el todo es el es el sistema hay una discordancia entre entre y la discordancia es en que si eso que él dijo es permisible o no es permisible o está prohibido si debería de haber revelado eso o no y si lo que reveló es es de acuerdo con la ley dice y en ese momento cuando está cuando hay esta disputa entre la corte y el y el creador la pregunta que surge es quién va a decidir la ley quién es el que va el que va a ejecutar este juicio hay un tal hijo de tal que es en realidad un hombre sabio de esa generación que es traído a la corte para que él determine si se imaginan esto o sea está la corte de todos los de todas las partes de la vasija que se terminaron de perfeccionar discutiendo con el creador sobre si esta persona realmente reveló algo que era apropiado y como no se pueden decidir levantan a una persona un tal hijo de tal literalmente un tal hijo de tal fulano a que él decida tiene que ser alguien que esté vivo en ese momento en el mundo porque tiene que ser alguien que además de que sea sabio tiene que saber conocer el contexto actual de y dice estas personas sabias que están vivas en el mundo son elevadas a la corte para que ellos sean los que decidan hacia qué lado tiene que ir esta persona y si solo ese hombre sabio de esa generación es el que puede decidir si la evidencia que se trajo a la corte es en favor o en contra de la persona ok después viene solo la la explicación de de qué es lo que le pasa a la persona si no si no fue correcto lo que hizo y demás pero seguro ya se imaginan ok entonces la pregunta es como supuestamente pinjas y su gente después del episodio de la próxima de la porción de la próxima semana que es pinjas supuestamente pinjas y su gente así está escrito y su gente mataron a Milán más tarde y la pregunta es cómo pudo pinjas y su gente o quien sea matar a un tipo tan poderoso como Milán si 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 no podían contra Moisés porque Moisés tenía ese nivel porque alguien pudiera contra Milán a lo mejor contra Balak si pero cómo contra Milán y por la hora voy a tratar de resumir esto lo más posible no voy a leer toda la introducción pero Rabi Shimón termina diciendo que la respuesta del por qué alguien si pudo perforar en el escudo de protección que tenía Milán porque en definitiva lo que lo que lo que no leí antes de qué es lo que pasa después cuando la persona es juzgada es el explica cómo cómo funciona esto de que de que todos están siendo constantemente juzgados hay una hay un entrelazamiento entre los de los juicios de todas las personas a muchos el juicio les da positivo a otros no pero hay un entrelazamiento constante entre los juicios de cada uno de nosotros y de y se mezclan con la gente con la que tenemos interacciones todo es un es un sistema que si lo pudiéramos ver no saldríamos de la cama o sea es sería el el yo lo dice que sería que nos aterraría de tal forma que no querríamos hacer nada por miedo de equivocarnos si pudiéramos ver cómo se entrelaza todo lo que todo lo que hacemos y todo lo que lo que decimos pero en definitiva hay gente que por el juicio que pende sobre ellos tienen una constante protección contra cualquier mal porque el juicio les da a favor siempre decimos que la idea de pedir misericordia es sólo para los culpables los chatequim los justos piden juicio severo la gente le tiene como cuando hablamos de din caché de juicio severo uno dice no quien quiere juicio severo el que sabe que el juicio va a salir a su favor el tipo inocente pide misericordia el tipo inocente tiene justicia hasta lo último aunque lo estén declarando culpable y no dice tengan misericordia no dice soy inocente porque porque el tipo que sabe que el juicio es a su favor lo que quiere es justicia la justicia más severa posible los que piden lo que quieren misericordia es porque saben que el juicio no iría no iría tan bien pero hay gente que por el juicio que tienen sobre ellos tienen constantemente un escudo de protección contra lo que sea y de eso es de lo único que se trata porque si tuvieras que preocuparte por toda la gente que si nadie habla mal de vos es porque no estás haciendo nada importante si todo el mundo te quiere es porque seguramente no estás haciendo nada por el mundo porque es fácil que todo el mundo te quiera si no jodes a nadie si no molestas a nadie pero cuando uno hace cosas que son disruptivas molestan ¿a quién? a aquellos que están siendo disruptidos es inevitable entonces ahora si te vas a a tener que defender de entonces la única defensa que hay es que eso que estés haciendo realmente sea algo que atreve valor ¿sí? porque si estás jodiendo a Dios y medio mundo y es solo para un propósito egoísta claro que vas a tener una afinidad con esos juicios tremenda pero la protección está en eso está en en el en el qué y para qué ¿sí? entonces si el qué y para qué y adicionalmente ojalá que el cómo también sea sagrado la persona no tiene que preocupar no importa lo que dicen los demás no importa no importa si hay gente que me viene y me escribe y me dice uy creo que me hicieron un trabajo y que esto ¿cómo puedo hacer? no tengas afinidad con eso no tengas afinidad con eso ni desde darle energía ni de ¿sí? crear un 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 iron dome ¿sí? un escudo de protección pero ese pero imagínate si vas a crear uno que sea solo así ¿sí? tiene que ser para que tenga tiempo de parar tiene que esta protección tiene que ser amplia tiene que cubrir ¿sí? tenés que tratar de tener la mayor cantidad de gente posible debajo de esa protección no es para protegerte a vos mismo y los demás ¿sí? como como hay una época que había bueno sigue ocurriendo lamentablemente pero gente que estaban haciendo un proyecto de llevar zoas a los lugares en donde puede haber un cierto desastre natural y esto y lo otro y después entonces cuando cuando el huracán o lo que sea pasaba y no golpeaba esa zona decían ¡ay! gracias al zoa entonces si no me compras un zoa te jodés la protección es solo para el que me lo compra o para el y en realidad no el zoa podría proteger todo pero está limitado por el decreto y la intención de que ¡ah! si tenés el zoa vas a estar protegido con lo cual está el tarado que termina con el zoa y dice ¡ay! a mí no me pasó nada ¿y qué? ¿no te importa de que a ellos sí? o sea la vida se trata de que solo a vos no te pase nada y los demás entonces dice ¿qué perfora el ¿qué perfora este este escudo de protección? dice la respuesta dice Rabi Shimon porque Rabi de la Saga le ha dado una respuesta anterior diciendo por qué habían podido matarlo a Bilam y Rabi Shimon lo corrige y le dice no dice la respuesta es lo que aprendimos de del libro del libro de la sabiduría de Salomón que dice lo siguiente hay tres indicadores ¿sí? indicadores de que una persona perforó la protección dice dice el primero es no sé cómo se dice en español yandes ¿vieron cuando los cuando los bebés están amarillos cuando recién nacen? ictericia ictericia dice el primer indicador de las transgresiones de una persona es la ictericia ictericia ¿ok? en inglés se llama yandes disease que es que los ojos se ponen amarillos o que la piel se pone amarilla y a los bebés lo que hacen es que los ponen al sol lo único que cura esto es la luz dice esa es una de las y por cierto no sé si saben que es por la única razón por la cual no se hace un Brit Mila hasta que el bebé no está no si es mientras está amarillo no no se hace Brit Mila ¿sí? se lo expone a la luz para que la luz lo cure ¿no es un sistema de hepatitis también? sí también ¿sí? ok dice la segunda indicación que es la primera es la indicación de transgresiones la segunda indicación de que la persona tiene roto su coso de protección es la falta de sentido dice y la falta de sentido se ve cuando una persona habla demasiado dice y la la tercera indicación de que existe esta ruptura que que es peor que cualquiera de las dos anteriores dice es cuando una persona se alaga a sí mismo dice porque 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 además dice es una indicación de que es un tonto y cuando y por esa indicación en las en las cortes celestiales es sospechado de toda transgresión posible no sé quién es el que pregunta pero alguien pregunta le pregunta a Rabi Shimon dice pero no está escrito en Mishlei 27.2 la frase que dice deja que otros te alaren y no tu boca y en algún lado se nos explicaron que esta que esta frase lo que quiere decir es deja que lo que quiere decir es que si no hay un extraño una persona que no te conozca que te alabe entonces recién ahí que sea la persona que hable que abra su boca que sea su propia boca la que lo defienda está hablando como en una situación en donde si la persona está en una situación de juicio y no hay nadie que diga no, no, no este tipo es buena gente si no hay un extraño entonces que que la persona se defienda a sí mismo Rabi Shimon dice no esa no es la respuesta a lo que quiere decir esto dice la persona nunca debe defenderse a sí mismo dice la explicación es la siguiente si no hay nadie que te reconozca y que abra su boca para hablar bien de vos entonces tu deber es abrir tu boca para hablar de temas de Torah informar la verdad de las cosas lo que está escrito en la Torah para que ellos lo escuchen aquellos que te están acusando dice al abrir tu boca para para mencionar cosas de Torah entonces ellos van a apreciar y a y a y a alabar tus palabras y ahí van a saber quién sos es decir la persona nunca debería de abrir la boca para hablar de sí mismo positivamente sino debería de mostrar lo que sabe dice no hay nada en este mundo que diga más sobre una persona que lo que pueda decir cuando abre su cuando abra su boca para propagar la verdad de la Torah en los demás no hay una defensa más no hay nada que vos puedas decir que sea tan poderoso como que aproveches y digas bueno si estos tipos si ya me están por matar qué voy a hacer pedir por favor por mi vida aprovecho y les enseño una cosita de Torah antes de que me maten y así lo último que hice la Torah es horno ahora para terminar de cerrar esto porque son las 10 de la noche 10 en punto ¿cómo es que este tipo Balak con todo esto que quiso hacer en contra del pueblo de Israel tuvo el mérito de que su que su nieta sea la madre del rey David ¿sí? que es es su descendencia y eventualmente todos los reyes de Israel vienen de la casa de David y eventualmente el Mesías por eso es llamado Mesías Ben David ¿sí? es un hijo de la casa de David y esto tiene que ver y es y es sumamente importante porque la energía de esta semana tiene la capacidad de curarnos de las maldiciones que nosotros nos hemos impuesto y de lo que hemos puesto sobre otros o de las veces que nuestro escudo de protección estaba bajo dice la razón por la cual Balak tuvo el mérito de que su nieta sea la madre del del rey David es porque lo primero que hizo Balak lo explicamos en las clases de otros años pero Balak estaba seguro porque tenían una afinidad de encarnación de la raza Balak tenía una parte muy importante del cuerpo del alma de Caín y reconoció en Moisés y en el pueblo de Israel que eran la encarnación de Abel pero él estaba seguro de que Caín era el que tenía razón y Abel era el que estaba equivocado él en realidad entendió o como él interpretó porque es lo que pasa también con una persona que tiene acceso a mucha luz lo que interpreta en eso puede enseguecerse si no se cuestiona lo que cree él creía que era importante liquidar a Moisés y a ese pueblo sobre todo porque los veía venir destruyendo cada pueblo que se le cruzaba en el camino y las palabras que dice Balak cuando dice que es importante destruir a este pueblo dice son como como un toro que se come el pasto del campo y no voy a entrar en los detalles de que quiere de cómo es que esto quiere eso quiere decir lo siguiente pero lo pueden estar ya lo creo que por seguro lo explicamos en la clase de Balak del año pasado lo que él veía era que este pueblo era un riesgo para separar de Ampin y Marjut la idea de comer el pasto dice literalmente de el Asadé ¿cómo se dice? del campo y Asadé y Asadé tiene el mismo valor numérico que el nombre Shindal-ed-yut y lo que él veía era que estos 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 tipos porque lo primero que él vio del pueblo de Israel por eso dice dijo son muy numerosos ¿sí? Rab porque lo primero que él vio fue a los Ereb Rab a la gente que había salido a todos los hechiceros a toda la gente que había sacado Moisés de Egipto que intentaba corregirlos y por otro lado reconoció que tenían el mismo nivel de alma que tenían entonces los vio como una como una amenaza metafísica y aparte había todo un historial de que por donde sea que pasaban venían ¿sí? llevándose puestos hasta entonces lo primero que hizo él a pesar de que lo que estaba queriendo hacer era algo malo es que trajo sacrificios a Dios y el Meirí dice que porque trajo sacrificios lo que lo que estaba diciendo con eso es que él entendía que Dios está en control de todo que él sabía que él era un tipo poderoso él sabía que tenía las armas metafísicas para destruirlos él sabía que podía contratar a Pilam que eran el dúo dinámico para destruir al pueblo de Israel pero sin embargo lo primero que hizo fue llevar sacrificios a Dios y no es una cuestión de que si el sacrificio funcionó no porque el sacrificio no le funcionó pero el que la persona no importa cuánto poder tenga reconozca que hay un sistema y que si no está en orden con el sistema a la larga no va a funcionar y que se pone a servicio al servicio del sistema y por eso es que al ponerse al servicio del sistema fue tan rápido el juicio enseguida se desactivó todo y tal vez hubiera sido lo mejor que le puede pasar a una persona es que cuando como parte del juicio severo el juicio severo lo que hace es que le muestra enseguida que está fuera del camino lo peor que le puede pasar a una persona es estar mucho tiempo en el camino equivocado y pensar que está en un camino de misericordia y sé que suena muy distinto a lo que muchas veces han escuchado en estas clases pero cuando todo falla incluso si no tenés algo grandioso de mí de 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 biná que estés creando lo último que queda es la confianza en el sistema ¿sí? porque porque de este tipo que estaba haciendo todo mal sale la redención final y el único mérito dice el Zohar con el cual sale la redención final de él es porque a pesar de todo él confiaba en que había una una inteligencia superior que si estaba en lo cierto lo iba a ayudar y que si estaba equivocado rápidamente lo iba a enderezar a pesar de ayer lo que yo siempre deseo para nosotros es que sea el camino de 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 tener algo que decir pero miren que yo estoy haciendo esto de no tener que recurrir a la a la fe ciega pero si así fuera a pesar de ayer que la energía de esta de esta para allá y de esta de esta semana reconstruya ese esa ese escudo de protección muchísimas gracias hasta la próxima gracias gracias